Que bonito es lo bonito, muy bendito es el trabajo El dinero se disfruta cuando te cuesta ganarlo Sé muy bien de dónde vengo, no me quejo ni me rajo Ando tapizando cerros y no de mata de mangos Antes no teníamos nada, me pasaba batallando Decidí brincar en el cerco, ando acá con los gabachos El perico siempre es verde, se los dejé comprobado Con verdes hacemos verdes y puros de esos gastamos Me cambió la suerte por el lado oeste En gobierno se están preguntando, como el argel agarro billetes Seguiremos trabajando duro, cosechando las matitas verdes Ya dejen la envidia a un lado, disfruten el triunfo ajeno Sé que hablan a mis espaldas, yo ni siquiera los pelo Cada chango es un mecate, yo cultivo mi terreno No más no brinquen la barda que les hago un cochinero Ezequiel y el compa niño por un lado me acompañan Bajamos a la angelina con las cajuelas cargadas Mucho agradezco al de arriba porque no nos falte nada Por el bien de mi familia y el bebé que tengo en casa Me cambió la suerte por el lado oeste Como extraño la costa y el rancho Pero acá es donde están los billetes Seguiremos trabajando duro, cosechando las matitas verdes Y así no más compadre rulo, cosechando las matitas verdes Y así seguiremos plebes Vámonos recién